¿Cómo hacen la leche las vacas? Te lo explico en un minuto. Todo comienza cuando la vaca mastica su alimento y lo envía al primero de sus cuatro estómagos, el rumen o panza. Aquí toda la celulosa y materia vegetal es degradada, lo que da como resultado agua, dióxido de carbono y metano. A continuación, la mezcla pasa al retículo o redesilla, en donde el alimento que no pudo ser degradado regresa a la boca de la vaca para que lo rumie, es decir, que lo vuelva a masticar. Una vez rumiado el alimento, regresa al homazo, en donde absorbe agua, ácidos grasos y nutrientes para pasar al ovomazo o cuajo, en donde el ácido y enzimas de la vaca digieren lo que queda y desechan por el intestino grueso todo lo que no le sirve, mientras los ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales obtenidos pasan al torrente sanguíneo y son almacenados en el hígado, hasta que la vaca tiene suficiente prolactina para comenzar a producir leche en sus ubres. Cuando éstas se llenan, la vaca está lista para ser ordeñada y su leche pasteurizada. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.